El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos, jugando una vez más con ustedes. ¿Por qué? Porque este mes que iniciamos, Abril nos da la oportunidad de volver a ser niños, de jugar sin pensar en el tiempo, de divertirnos sin prejuicios, de volver a eso que tanto recordamos, a ser niños. Y esa es la invitación de hoy para nosotros, para iniciar este mes y esta semana. Bienvenidos ustedes que se conectan con nosotros para eso, para ser niños, para ser padres, para volver a esa época en la que jugábamos y hablábamos a medialengua, pero al mismo tiempo para intentar ser los mejores educadores y cuidadores de nuestros pequeños. ¿Qué más, Moni? Muchos nos quedamos hablando a medialengua. Sí, yo todavía, a mí se me sale mucho la medialengua, cada vez no se me habla la lengua, pero bien. Buenas tardes, gracias por estar nuevamente conectados para arrancar esta semana juntos, porque así es como más fácil, nos hacemos la vida mejor. Tejemos hogares en compañía y eso es más divertido, nos contamos las angustias, los pesares, pero también las alegrías. Y hoy, como decía Leo, queremos arrancar este mes de la niñez, porque no es un día, es un mes entero dedicado, ojalá fuera siempre, todos los días del año, como siempre, con cada fecha especial lo mencionamos, pero los niños valen toda la pena del mundo. Que los esfuerzos este mes se hagan notar, que todos hagamos parte de la fiesta y recuperemos ese niño interior que todos tenemos, en unos más dormidos que en otros, pero la idea es siempre revivirlo, sobre todo porque cuando hay niños alrededor y conectan con ese niño nuestro, todo fluye de una manera más simple, más bonita, más divertida, más agradable y empezamos a disfrutar este camino. Así que bienvenidos, abrimos abril, lunes, con el mes de la niñez. Nuestra línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros. Digamos que hoy el tema es muy general, pero pueden llamarnos a saludar a sus niños, a contarnos experiencias de niños, ¿qué harán ustedes este mes de diferente por sus hijos? ¿Qué se les ocurre por los niños que están a su alrededor? Vale la pena cuestionarnos todo esto para hacer este mes realmente distinto y que valga la pena vivirlo de una manera diferente por ellos. 268-6033. Por ahora, quiero anunciarles que hoy en el programa tendremos un espacio muy bonito de nuestra vida real para darnos cuenta de qué se está haciendo en la ciudad desde nuestra unidad de niñez, que trabaja muy fuerte por los niños y por las familias para que tengamos una historia de esas que devuelven la fe en la humanidad y seamos conscientes de que si bien hay mucho por hacer, también se ha recorrido mucho y se están haciendo muchas cosas y ahí van, paso a paso, como dice por ahí un programa, atendiendo a todas las familias. Entonces, esa historia bonita que nos conecta, luego hablaremos por supuesto del mes de la niñez, de lo que ello implica, la misma niñez, qué significa, si todos por el hecho de ser niños tenemos una niñez o eso no la garantiza, cómo hay que vivirla, cómo deberíamos darle una sana, buena y bonita niñez a los niños y al final cerraremos por supuesto también con agenda del mes de la niñez, digamos de la administración, pero también con eventos privados que se suman tal vez a esta programación para hacer este mes el más feliz del año. Bueno, y vos te acordás cómo te arrullaban de niña, cómo te dormían, te cantaban, te cargaban. ¿A mí? ¿A vos? Pues yo no me acuerdo, pero como que tirándome para... ¿Te acordás? Conociéndome un poco yo creía... Bueno, yo me imagino que ustedes dormían de... Sí, es posible. ¿Y vos cómo arrullás a tus hijos? ¿O cómo los arrullaste ya más pequeñitos, más bebecitos? Con la teta básicamente. Sí, que hay como beguita, arrulladita. Para todos lados, sí. Uno hace unas marañas con tal de que se duerman, que todo se vale. Pero hay muchas formas de hacerlo y esta es una muy simpática, muy bonita, muy tierna con la que nos conectamos en nuestro paso a paso. Yo creo que así ha apoyado usted a sus hijos, ¿no? Me hubiera encantado. Sí, no tan específicamente como el video para no contar de qué es, pero sí alguna vez hice algo parecido. Sí, yo creería que sí. Algo parecido. Nos conectamos en paso a paso. Bonita la guitarra cuna, ¿no? No, 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 no. Ya tiene asegurado por lo menos el oído musical del niño, sí. Por lado y lado va a tener buen oído musical, es tan bonito. Sí, por lo menos las vibraciones las va a tener. Por lo menos para las bonitas. Para toda la vida. Para toda la vida. Toda la vida más derretida. Que no sufra de Parkinson. Bueno, sí, por más papás así, por más niñeces que comiencen así desde el principio. Así sea, una redundancia, ojalá todos los niños desde chiquiticos, porque a veces creemos que como están tan chiquitos, ay, no nos da cuenta y dejamos de prestarles atención. Pero eso de verdad que va formando, va enriqueciendo para tener una niñez feliz. Hoy hablamos del mes de la niñez y aquí está nuestra vida real. Llegan a nuestro Paso a Paso de hoy, nuestros invitados adelante, Emanuel García Ayala, Emanuel, bienvenido. Hola, bienvenido. Sentándonos acá. ¿Cómo estás, Emanuel? Estamos buscando a Ayala ahí. ¿Bien o qué? Aquí ahí te caes. ¿Cómo va todo? Bien. Perfecto, bienvenido, Emanuel. Venís con tu mamá, que es Aura Ayala. Bienvenida. ¿Cómo va todo? Muy bien. Muchas gracias por estar ahí en Paso a Paso. Muchas gracias a ustedes. Están un poquito nerviosos, pero aquí nos vamos a encargar de botar esos nervios de Emanuel. Yo creo que Emanuel, yo sé por qué está nervioso. Porque no fue al colegio. ¿Cierto? ¿De cuenta de Paso a Paso? De cuenta de Paso a Paso. No, pues yo lo ayudo a desatrasarse, tranquilo. ¿Tantos niños? Me manda a traer y yo lo ayudo a desatrasarse. Tantos niños que nos quieren tanto por la misma razón cuando vienen aquí. ¿Y qué año estás, Emanuel? ¿Y qué año estás? En tercero. ¿En tercero? ¿Y dónde estudiás? En un colegio muy escondidito. Se llama Graciela Vázquez Canón. Ah, bueno, saludos a todos los estudiantes de la Graciela. ¿Y por qué lo escondidito? Porque está atrás de unas casas. ¿Casi no se ve o qué? No, casi no se ve. ¿Ni con Waze llega uno allá? Emanuel, ¿y qué es lo que más te gusta del mes de la niñez? Que uno puede jugar. ¿Más que en los otros meses? Pues, voy a jugar todos los días uno. ¿Y tú qué tienes ahí en esa bolsa? Unos juguetes que yo traje. Ah, ¿y tú andas con juguetes para arriba y para abajo? Pues, sí. ¿Qué es lo que más te gusta jugar? A ver, ahí yo juego con mi mamá y unas veces juego con mis juguetes solo. ¿Y qué historias te inventas con tus juguetes cuando juegas solo? Pues, yo me invento que como que hay un superhéroe que... ¿El superhéroe eres tú? Sí. ¿Juegas a ser superhéroe? Pues, yo no. Pues, superhéroe yo no. Es con los juguetes. Es que yo nunca me gusta salir así con mis juguetes. Ay, qué chévere. Y andas con la bolsita entonces para arriba y para abajo. Genial. Mostrame qué tienes ahí. Ahí tengo un autobús de Colombia. Ah, superhéroe. ¿Y fichas? ¿Todas son fichas para armar? Pues, aquí también tengo jugadores y todo. Mamá, Armando, mientras vamos conversando juntos con la mamá. Yo quiero empezar a conversar por acá con la mamá. Como les contaba, es una historia que da cuenta de la atención de la que fueron víctimas, en el buen sentido de la palabra, para no, digamos, malinterpretar esa palabra de víctima, porque esta vez es muy positivo. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué contacto? ¿Qué relación han entablado con la unidad de niñez? Bueno, todo se dio porque yo me separé. Entonces, mis datos quedaron en la Casa de Justicia y de allí ya me contactaron y me dijeron que la alcaldía de Medellín estaba desarrollando un programa que se llamaba Crecer con Dignidad. Y me visitaron, me explicaron de qué iba, fue una trabajadora social y una psicóloga. ¿Te sorprendiste en un principio, como rehacía un poco al tema, como yo no necesito eso, yo puedo sola con mi hijo, aquí no pasa nada? Sí, uno al principio sí dice, pues al principio me llamaron y yo, bueno, igual estaba pasando por un momento bastante difícil, bastante complejo. Entonces, como que no, pero ya ellas me visitaron, hablé con ellas y me gustó el apoyo que me dieron porque desde el principio ya me dijeron, no, acá no es una ayuda económica. Igual, pues yo creo que todos pasamos por momentos difíciles, pero yo creo en ese momento uno necesita más ese apoyo moral, que te digan qué hacer, que te den unas pautas y fue lo que ellos hicieron conmigo. ¿Pautas en qué sentido y en qué te apoyaron? Bien, nos estás diciendo, no, no fue económico. El tema de la separación, por supuesto, todos sabemos lo complejo que puede llegar a ser emocionalmente, cómo se vulneran tal vez los sentimientos de la pareja. ¿Qué pasó con el niño? ¿En qué entraron a apoyar? ¿Cuál fue el apoyo concretamente que recibieron? El apoyo era para ver cómo el niño estaba asimilando la separación, cómo eran los cambios que él tenía, cómo se estaba manifestando de una manera de pronto, o agresiva, o cómo era el comportamiento en el colegio. ¿Y cómo estaba haciendo en ese momento? Fue difícil. En ese momento estábamos pasando por una etapa, era difícil para mí, mucho más para él. Claro, y tú no estabas emocionalmente disponible para atenderlo a él. También estabas pasando por un momento difícil. Sí, 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 así fue. Entonces ya ellas me visitaban, me daban pautas, me ponían compromisos, vamos a hablar más con el niño, vamos a hacer este juego, vamos a hacer eso. Entonces yo trataba como de hacer eso que ellas me decían y de mirar qué estaba haciendo mal, qué podía mejorar. Y me visitaban cada mes, cada mes y medio. En algún momento también necesité ayuda psicológica, también me la brindaron y yo creo que esa parte fue mucho más primordial para nosotros. ¿Durante cuánto tiempo ahora recibiste esta asesoría, todo este acompañamiento profesional? Año y medio. ¿Ya terminaron? Sí, ya terminamos. En este año y medio, con esta asesoría, ¿qué papel jugó el papá? ¿Intervino, hizo parte, no se presentó para nada, no lo metieron en el proceso o justamente ha tenido que ver con el avance y el desarrollo tal vez de Manuel en todo este proceso? En algún momento sí se tuvo en cuenta cuando estuvimos con la psicóloga. Él participó, fue con la psicóloga unas dos, tres veces y luego se retiró. Entonces continuamos el proceso de Manuel y yo. ¿Y cómo es la relación de Manuel con él? Tienen muy buena relación. ¿Y ha ayudado el proceso? El proceso le ha ayudado. ¿Para que esa relación sea buena, bonita? No, el papá, Manuel y el papá han tenido muy buena relación siempre desde pequeños. ¿No afectó el tema de la separación? No, 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 no se afectó. Siempre han tenido muy buena relación y quizás ahora con el programa le ayudó mucho a Manuel porque Manuel sí se descompensaba con muchísima facilidad. Si el papá se enojaba con él o si el papá se alejaba un poco. Entonces ya debido a este apoyo que teníamos ya Manuel como que asumía las cosas de otra manera. Ya él, si el papá se aleja o si esta semana no lo llamó a Manuel no le presta atención. A la siguiente semana habla con él como si nada. Y sin entrar pues en detalles porque obviamente es un tema muy personal que respetamos, pero tu relación con él ha podido ser una relación cordial, han atendido los asuntos del niño sin que interfieran otros que quizás los hayan llevado a la separación. O sea, ¿han podido separar las cosas? Últimamente sí. En los últimos seis meses digamos que ha sido muchísimo. ¿Y tuvo esa ayuda que ver en algo? O sea, ¿aportó para que tu relación con él fuera un poco más tranquila? Muchísimo, muchísimo porque lo que decía con la terapia psicológica ya yo superé ese duelo. Dejé atrás lo que había sido mi pasado, digamos aprendí a separar. Ya listo, ya me separé, ya es el papá de mi hijo y nada más. Y hay una relación sí, muy cordial en ese momento. Muy fluida. ¿Se puede seguir utilizando ahora digamos esa ayuda ante un momento, una inquietud? ¿Tú puedes buscar nuevamente apoyo, volver a consultar? ¿Tienes esas puertas abiertas ahí todavía o digamos que ya se cumplió ese proceso y ya quedaste con todas las herramientas para seguir adelante sola o con Emanuel como familia? Ellas me dijeron que después de que se terminaba el proceso ellas hacían un par de llamadas más o visitas. Ellas me han visitado entonces todavía me deben una visita. Igual con ellas tengo muy buena relación con la psicóloga, con Diana y con la trabajadora social, Adriana, con todas dos. Entonces yo sé que si en algún momento las llego a necesitar sé que estarían ahí. ¿Cuál crees tú que ha sido como la enseñanza más grande dentro de ese proceso, la herramienta que te dieron que más te ha servido para mejorar esa relación después de tu separación y con el niño? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu proceso? Yo creo que es el proceso de creer en mí, creer en mí. De pronto uno queda como emocionalmente como inestable y como que ya sabe al venir a darme ese apoyo, si esa pauta, entonces como que recuperé esa autoestima y decir sí, yo puedo, yo soy capaz. Y como estamos en el mes de la niñez, pensando en Emanuel, ¿qué es lo más valioso? Que no sé, si pudiste rescatar que todo sea por él, tener una relación cordial pensando en él, separar una cosa de la otra por el bien de él, pensando como en no hacerle daño, en que sea un niño tranquilo a pesar de las circunstancias que quizá él no eligió. Sí, o sea, todo la verdad se basa en, o sea, trato, trato, yo siempre digo... ¿Ha sido el motivo? Es el motivo para hacer las cosas mejor y tratar de conseguir ese equilibrio, que él siempre vea como que puedo estar tranquilo, puedo llegar a decirle a mi mamá lo que me pasó y sé que no va a pasar más de ahí, de tener esa confianza. Muy bien. Manuel, ¿dónde quedan los otros futbolistas? ¿Están escondidos con el colegio o están por aquí dentro del carro? No, ya no hay más. Ya no hay más. Están en concentración. Manuel, ¿a ti te gustó el proceso? ¿Iran de la psicóloga, la trabajadora social? ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo. Todo. ¿Te acuerdas de algo en especial? ¿Qué hacían? Jugaban, gritaban, pintaban, saltaban. ¿De qué te acuerdas? Pues ahí que hablábamos. ¿Conversabas? ¿Podías expresar tus sentimientos? ¿Y hoy cómo te sientes después de eso? Bien. ¿Tranquilo? ¿Feliz? ¿Eres dueño feliz? Sí. Bueno, qué chévere. Muchas gracias por estar aquí, por compartir el testimonio. Ya vamos a hablar entonces con la unidad de niñez, no sólo para que nos cuenten cómo se atienden casos como este, que parece un caso tan simple, que ocurre todos los días, que todos conocemos una pareja que está en proceso de separación, que lo que más le preocupa, por supuesto, son los hijos que están de por medio y que no saben cómo manejar la situación. Pero más allá de eso, hay otros casos mucho más difíciles que también están siendo atendidos. Si ustedes necesitan ayuda y quieren saber dónde pedirla, cómo es el proceso, pues ya volvemos con los expertos para que hablemos de eso, del mes de la niñez, de la agenda y de todo lo que ello implica. 2, 6, 8, 60, 33. Gracias a Aura y a Manuel. Nos vamos a nuestra pausa con la frase y ya volvemos a paso a paso. La frase dice, todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Lo dice el autor del principito, nada más y nada menos. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Ay, qué rico, mi amor, cómo estás comiendo de bien. Sofía, está muy rico. ¡Ay, qué bien, mi amor, qué bien! ¡Felicitaciones! 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 Este mes nos llenen ese correo de videos, de fotografías, de todos los niños que tengan a su alrededor, de sus hijos, de sus nietos, de sus alumnos, de los niños con los que compartan todos los días. Paso a paso arroba telemedellín.tv para compartir ese mamaracino. Vamos de una vez con nuestra experta, que es mamá de... En paso a paso, ya está, voy haciendo la cuenta. Las cuentas que yo hago son como las mismas de La 31 con la pelotica. Está con nosotros Isabel Cristina Londoño. Isabel, bienvenida. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Hola, Cristi, bienvenida a otra vez. Muchas gracias por este espacio. Directora de la unidad de niñez y mamá de... Ay, me peleé por dos. 547 mil. ¿Cómo les parece? Casi nada. 547 mil niños de qué? ¿Son los niños de nuestra ciudad? Esos son los niños promedio que tenemos en la ciudad de Medellín. Solo Medellín. Solo Medellín es el 23% de los habitantes que tenemos en Medellín. Eso comparado con otras cifras, para ponernos en contexto, Cristi, ¿nos hace una ciudad joven? ¿Que nos gustan los niños? ¿O estamos pelados en número de niños? ¿O eso qué nos dicen? Estamos pelados en niños. Estamos pelados en niños. Estamos invirtiendo nuestra pirámide poblacional. Aunque suene mucho, nuestra población es principalmente adulta. Exactamente. ¿Y eso da cuenta de...? ¿No está quedando grande? ¿Estamos siendo responsables? Estamos siendo responsables. Tiene muchas miradas. Hemos hecho un ejercicio bien importante de que la elección de ser papá y mamá sea una elección consciente, responsable, amorosa, cuidadosa, que podamos generar una familia de un entorno protector cuando decidimos ser papás y mamás. Pues también tiene que ver con los proyectos y proyectos de vida de cada hombre y de cada mujer frente a sus expectativas. Entonces, ahí vamos viendo como un proceso de transformación cultural bien interesante en términos de análisis porque nuestras familias antes eran unas familias bien numerosas y pues hoy vemos familias incluso que están conformadas por un animal de compañía. Ella casi nunca da la cara, no porque no le guste, sino porque su trabajo es diferente, por supuesto, al nuestro. Y quería hacer esta introducción para que ustedes la conozcan y la identifiquen, porque yo podría decir que ya trabajamos juntas. Prácticamente. Muchos de los casos que ustedes me mandan por el directo, ayúdame con esto, mira, me estoy separando, mi pareja, el niño sufre maltrato, conozco esta situación en la cuadra, esta mamá, este niño, allá van a, ella es la que nos ayuda siempre, Cristi siempre es la más eficiente y siempre está dispuesta, por supuesto, a ayudarnos con todos esos casos en los que ustedes requieren ayuda y yo no soy más que un puente para que puedan llegar a la persona indicada y nos puedan ayudar, porque cada caso, independientemente del problema que sea, yo ahora decía, esto es una separación, hay otros en donde le pegan al niño, no sé, que pudieran ser mucho más graves, pudieran, digo, porque para esta familia es muy grave, cada caso para cada familia es igual de importante y por supuesto así lo asumen ellos. ¿Qué es la unidad de niñez entonces? Así es, Moni, la unidad de niñez es una apuesta que tiene la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Inclusión Social, que le brinda a la ciudad, en especial a las familias, un acompañamiento para que sean familias que cuiden, protejan y estén todo el tiempo muy atentos a las situaciones que pasan con sus hijos y sus hijas allí en la unidad de una diversidad de programas, de proyectos y de equipos. Hemos venido acompañando de manera aliada, vinculante con el despacho, la primera dama, contegiendo hogares, fortaleciendo esa apuesta que tiene la primera dama y el alcalde para que Medellín sea una ciudad protectora de sus niños y niñas y en esa medida hemos venido implementando diferentes proyectos, uno de esos es el que menciona la familia, crecer con dignidad a través de un acompañamiento que lo denominamos estamos creciendo en familia y allí es eso, familias que necesitan un acompañamiento directo en su entorno cotidiano, además de tener talleres, actividades educativas, necesitan profesionales que puedan estar compartiendo esa cotidianidad de la familia, de alguna manera esa intimidad y que pueda la familia hablar de esas situaciones complejas del día a día, porque cualquier situación que nos genere una angustia, que nos genere una incertidumbre de cómo acompañar a los niños y niñas, eso es importante para la ciudad, eso es importante para la alcaldía y lo acompañamos y lo atendemos. Cris, eso es un servicio, un respaldo que puede recibir cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano. ¿Dónde es la unidad de niñez? ¿Uno a dónde va o a dónde llama? ¿Uno tiene una oficina, un edificio? Una oficina del Parque Norte. Que tenga una idea, porque uno escucha de esto como un programa y eso se queda como en el aire, uno sabe, ah, el alpujar, pero ¿dónde es la unidad de niñez? ¿Físicamente hay un lugar a dónde ir? Sí, la unidad de niñez tiene una sede, digamos, administrativa, pero además cuenta con otras 21 sedes de atención distribuidas en diferentes lugares de la ciudad. Las familias o las personas que quieran conocer más sobre nosotros, cómo acceder a los programas, pueden comunicarse al 385-5555 extensión 5499. Allí pueden preguntar sobre cualquier programa que nosotros tenemos en la ciudad. En este momento estamos dando inicio. Ahí está en pantalla para que le tomen ahí el pantallazo, para ir a la redundancia, y lo guarden, porque sé que hay muchas familias que necesitan este apoyo. Exacto, entonces ahí además en la ciudad hay una línea muy importante que nosotros siempre nombramos para reportar cualquier situación, digamos, de maltrato, poner una denuncia o contar y alertarnos, y es a través de la línea 123 social. ¿Cómo llamamos allá? Le decimos a los ciudadanos que marquen el 123 y cuando les conteste el policía soliciten en la línea social. ¿Quiénes están detrás de esa línea social? Psicólogos, trabajadores sociales, expertos en asesorar a las personas en esas situaciones y necesidades. Reciben esa solicitud estos profesionales y nos derivan a la unidad de niñez y también desde los diferentes programas con los que contamos en la alcaldía para hacer el acompañamiento. Entonces tenemos diferentes formas en que la ciudadanía se puede acercar y lo que queremos es eso, que se sientan con la confianza, con la seguridad, pero sobre todo con esa valentía y responsabilidad de contarnos qué pasa con los niños y niñas. Es una paréntesis, una manera de introducción para que sepamos qué es la unidad de niñez, qué hacen, dónde quedan, en qué casos pueden acudir a ella en caso de que lo necesiten, pero vamos a hablar de hoy temas felices. Sí. Sí, cuando uno dice niñez uno se imagina algarabía, desorden, pero del rico, juegos, los niños y las niñas, y estamos hoy dándole apertura al mes de la niñez. Hablemos y pongamos en contexto un poco de qué representa, de dónde surgió, a quién se le ocurrió hacerle un mes a la niñez, que siempre lo teníamos como alterado, pero porque hace poco empezamos a hablar en abril del mes de la niñez, siempre esperábamos por allá hasta octubre, lo disfrazábamos literalmente y pasaba desapercibido. Así es, miran, en Colombia desde el año 2001, a partir de la ley 724, se institucionaliza en el país celebrar o conmemorar a la niñez a través de un mes dedicado a ellos, denominado la niñez y la recreación, que se celebre y se le dé la importancia que se requiere a volver a ser felices, a volver a reírnos, a volver a divertirnos a través del juego. Eso no significa, ahora Emanuel nos decía, ¿y qué se hace en el mes de la niñez? Solamente en el mes de la niñez se juega, y nos contestaba muy sabiamente, todos los días se tiene que jugar. Lo que pasa es que aprovechamos esta época en resaltar y conmemorar mucho más esos espacios que tenemos que recuperar al interior de la familia, en los espacios públicos de la ciudad, que el juego nos permita unirnos, vincularnos y sobre todo divertirnos. Yo le decía a Leo ahora, lo comentaba creo que al comienzo del programa, ¿se basta con ser niño para atravesar por la niñez o eso no la garantiza? ¿Hay niños que nunca tienen una niñez? Hay niños que desafortunadamente nunca tienen una niñez. El que tú tengas cinco años, siete años, no significa que eso sea niño. Estás en una etapa, en un ciclo vital de la infancia, pero la trayectoria de vida, las experiencias de vida, las situaciones por las que le han tocado pasar a muchos niños y niñas hace que se pierda esa infancia, que se pierda esa niñez. Ejemplos específicos como los casos que han llegado a este programa, situaciones de violencia sexual, de abuso sexual, de maltrato infantil, eso no lo debe vivir un niño. Esas situaciones de violencia, su vida, su dignidad, su integridad, eso hace que genere un daño profundo en el desarrollo de los niños y niñas, en el desarrollo físico, emocional. Y lo que queremos entonces es efectivamente que cada niño pueda disfrutar de su infancia. Queremos niños en los parques, jugando, queremos niños en las instituciones educativas, estudiando, queremos niños en los hogares y no en la calle. Y ahí es cuando les permitimos disfrutar de su infancia. Cris, desde la administración, desde los eventos de ciudad que tendremos durante este mes, ¿hay algún mensaje específico en el que se quiera enfatizar este mes de abril, además del juego y la recreación? Sí, queremos enfatizar muchísimo en este mes y es cómo el juego nos permite tres aspectos fundamentales. El primero, muy alineados con todo el trabajo que venimos haciendo con Tejiendo Hogares, es fortalecer los vínculos familiares. Ustedes escucharon ahora a Manuel cuando decía, yo juego con mi mamá. Mientras mi mamá está trabajando, también me permite tener un espacio y el juego conectarme con ella. Entonces, cómo a través del juego, juegos tranquilos, espontáneos en la cotidianidad, de la vida familiar, hace que conozcamos a nuestros hijos, que los escuchemos, que podamos identificar qué les gusta, qué les da miedo, qué les genera ansiedad. Entonces, fundamental ese mensaje es fortalecer los vínculos familiares. Pero además el juego permite el desarrollo mental, cognitivo, físico, psicomotriz de los niños y niñas. Entonces, cómo ese desarrollo del ser humano se puede fortalecer a través del juego y además porque queremos llevar esto a los espacios de ciudad. Cuando yo juego en los espacios públicos, en los parques, en las calles, me apropio del espacio, lo puedo volver protector y pues podemos generar toda la confianza ciudadana que queremos promover desde la alcaldía. Cristina, eso en parte responde a la pregunta que tenía, pero quiero ampliar un poco más en la respuesta y es que nos corresponde a nosotros como padres de familia que todos los días conectamos con paso a paso, buscando herramientas para ser mejores padres, para encontrar el camino, para educar a nuestros hijos. Digamos que eso ha sido como una nueva ola de la crianza en donde todos nos preocupamos por formarnos para ser buenos padres. En términos de la niñez, más allá de jugar con ellos, de dedicarles tiempo al juego y a la recreación, ¿qué nos toca para garantizar su niñez? Tenemos que estar muy atentos a escucharlos. Es lo principal, estar conociendo qué es lo que vive cada día nuestros niños y niñas, estar informados. Nosotros estamos promoviendo algo muy bello que sale a partir de las voces de los niños y niñas y nos dice, jugar, por ejemplo, debería ser tan importante como comer. Deberíamos jugar mínimo tres veces al día en familia. ¿Y eso en qué se traduce? Si tú en la mañana, cuando vas a despertar a tu hijo o a tu hija, en vez de levantarlo con un grito esta tarde, lo haces de una manera... ¿Quitarle la cobija? Quitarle la cobija y estás atento a despertarlo, a decirles un nuevo día, lo haces a través del juego, a través de un beso, a través de un abrazo. Si cuando llega de hacer sus actividades de la institución educativa, de la actividad recreativa o deportiva en la que esté, le dedicas otros minutos, dos, tres minutos a escucharlo y a preguntarle cómo está y lo mismo al acostarse. Si ustedes ven, ese ejercicio es que estar siempre generando un vínculo de escucha y de conocimiento con los niños y niñas y para eso hay que informarnos porque dependiendo de la edad que tenga nuestro hijo o nuestra hija, es la forma. Uno de los consejeros de participación infantil de la ciudad que nos ha estado acompañando también en este programa nos dice algo muy bello y es los papás creen que los juegos virtuales nos distancian porque no se animan a conocer de qué trata estos juegos y a querer jugar con nosotros. Entonces, ¿qué otra herramienta le decimos a los papás? Conozcan todo este mundo virtual, aprendan con sus hijos y sus hijas a estos juegos que eso los conecta al contrario de desconectarlos. Hace poco hablamos de eso en uno de nuestros programas y sí, es que ese aparatico a veces creemos que nos libera de responsabilidades, nos da más tiempo y él está jugando porque está ahí pegado al celular, pero somos nosotros los que vemos, como dice Cris, darnos nuestro tiempo, jugar un ratito, conocer qué juegan ellos y darnos la oportunidad de jugar también. Así nos ganan todos los puntos, así perdamos todo el juego, pero jugar. Cristina, esas fechas especiales que la gente siempre sale a decir es que esto se ha vuelto comercial, pero dentro de lo comercial hacen sentir a aquellas personas implicadas y aludidas o ese día homenajeadas bastante especiales. Este es el mes de la niñez y pues uno piensa en el día de la madre que invitan a la mamá a comer o le hacen una comida en la casa, lo reúnen, se reúnen los hermanos que poco se ven. Hay un motivo. ¿Cómo le celebramos los papás el mes de los niños? ¿A dónde los llevamos? ¿Qué les preguntamos? ¿Les partimos una torta, les damos un juguete, un regalo? ¿Un regalo con cada día? ¿Qué hacemos? Vamos a notar. Esa idea está buena. ¿Qué regalo? No, es que me parece bien. Lo digo por eso. Es que me parecería delicioso. Hoy los que nos estamos enterando de estos, ¿qué tal si nos proponemos darles un regalo todos los días? ¿Y cómo podría ser ese regalo? ¿Una notica? Es que no es de ir a comprar cosas. Imagínense que eso de las notas es tan importante para los niños porque todas las actividades del mes de las niñas las planeamos en unas actividades donde los niños nos dijeran que se soñaban. Y dentro de esas cosas que se soñaban nos dicen queremos que en la ciudad, en las calles, hayan buzones para que nos puedan dejar mensajes los adultos y nosotros dejarles mensajes a ellos. La importancia que nosotros creemos hoy que el mundo virtual para los niños es tan importante, para ellos sigue siendo importante escribir, expresar los sentimientos. Eso es una cosa hermosísima. Es que en la época nuestra un niño habría pedido un correo virtual. Por favor. Exacto. O sea, cómo... Entonces, la manera más, digamos, más importante de celebrar este mes con los niños y niñas es compartiendo con ellos y compartiendo a través de lo que les guste, de lo que disfruten. Si yo sé que le gusta jugar a mi niño, sé que le gusta comer, sé que lo hace feliz, ese es el mejor regalo y además tenemos una agenda abierta a toda la ciudad para que disfruten de diferentes actividades. Es que me parece genial resaltar este mes haciéndose lo especial con pequeños detalles. Me voy a poner esa tarea, un regalo diario este mes para los niños míos. ¿Quién quita que ahorremos y en junio el día el padre haga lo mismo con nosotros? ¿Quién quita? ¿Usted que es tan creativo? ¿Quién quita? ¿Usted que es tan creativo? ¡Ay, ya van a poner tareas! A ver, a ver, a ver. Sí, tareas, tareas, valeo. ¿Por qué no nos hace una listica como la del mercado de posibles regalos para darle a los niños este mes, pues? Ya me puse la tarea, la recibo, la recibo. Sí, sí. Vamos a ver qué creamos. Es más, ustedes propongan que sea tarea para todos en nuestras redes, en nuestras llamadas. ¿Qué hacemos este mes? Este mes es de 30 días. Así es. Tenemos 30 oportunidades, 30 opciones distintas. Creémoslas entre todos y hacemos nuestra vida de familia y de nuestro socio mucho mejor. Vamos a la línea porque está Sandra Milena con nosotros. Mamá de Sofía. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Leo, muy bien. Muchas gracias, Mónica y la invitada también. ¿Qué edad tiene Sofía, Sandra? Ocho meses. Acabo de salir ahí comiendo brócoli. Ah, fue ella la que salió comiendo brócoli. Ah, qué maravilla. ¿Viste unas clasecitas de comida de brócoli para los míos? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, no, les quería comentar. Ya has ganado mucho, Sandra, te escuchamos. Sí, les quería participar en el sentido de que hoy en día vemos muchos papás y mamás con los niños en los parques, en los centros comerciales, en los espacios que se están creando para los niños. Sin embargo, los vemos desconectados. Tuve la oportunidad de estar ayer en el centro comercial San Diego, estaba el manicomio de títeres, pero me daba tristeza ver cómo los niños pendientes de los títeres preguntándole a los papás cosas, pero nosotros pegados del celular. Entonces, creo que este tiempo, o sea, no solamente abril como mes de los niños, sino todos los meses que compartamos tiempo de calidad. Por ejemplo, que hagamos unos pancakes con ellos, que les enseñemos a batir una torta, que los llevemos a jugar un partido y lo juguemos con ellos. O sea, no que nos sentemos a verlos, sino que lo juguemos con ellos, que les enseñemos los juegos de nosotros que eran Jamie, Woy, Golosa, pero con calidad. O sea, que de pronto nos apartemos un poquitico del celular y de verdad que les dediquemos ese espacio tan valioso que ellos después nos lo van a agradecer bastante. Así es, Sandra. Qué buen aporte, Sandra. Muchísimas gracias. Pues ahí nos queda la tarea, ella ya empezó. La que Leo, yo le puse a Leo, Leo la puso a todos, ya empezó. Se vuelve cadena. Vaya anotando, Leo, para que la vamos construyendo y saquemos una listica de posibles regalos para hacerle a los niños. Hacer una torta, por ejemplo, me parece chévere, alguna receta. Un picnic, así sea en el jardín del edificio, bajar, comerse un paquete de papitas, pero que ellos sientan que es algo especial. Eso que nos dice la mamá es bien importante porque hay una diferencia entre vincularme con mi hijo y con mi hija a través del juego o llevarlo a jugar. Hay dos diferencias grandísimas y es cuando los papás y las madres dicen voy a llevar a mi hijo al parque, lleva a su hijo al parque y se sienta a estar en el celular o a terminar las tareas pendientes del trabajo y su hijo está en los dos desconectados. El tema que hemos hablado aquí tiene un nombre súper acertado que son los huérfanos digitales. Ahí está su papá y su mamá, pero ¿qué están haciendo mientras yo estoy jugando y deberían estar a mi cuidado? Entonces, la mayor invitación es eso, vinculémonos jugando como con lo cotidiano, con lo fácil, con lo que nos haga reír y divertirnos como familia y aprovechar el espacio público que brinda la ciudad, los diferentes parques y poder salir y estar juntos. ¿Qué va a hacer la administración en este mes de la niñez para celebrarlo? Ya nos quedó la tarea a nosotros internamente hacerlo con cada uno de nuestros núcleos familiares, principalmente con los niños, pero ¿qué gran agenda de ciudad hay este mes para la niñez? Tenemos una agenda con más de 340 actividades, es una agenda que logra tenerse en ese nivel porque se articulan diferentes entidades públicas y privadas, tenemos hoy una, digamos, un gran compromiso, 35 entidades públicas y privadas que se vinculan y comienza el lanzamiento oficial el 4 de abril en el Parque de Cristo Rey. Vamos a estar toda la mañana en este Parque de Cristo Rey que es un parque que se transforma a través del proyecto de 100 parques con voz que tenemos desde la alcaldía de Medellín y es un parque que lo transforma con juegos y con actividades para que permita vincularse a la familia, vamos a estar ahí con diferentes actividades lúdicas y recreativas fomentando en los niños y en los adultos los factores de cuidado, el amor, la confianza, la escucha a través del juego, entonces estamos todos invitados para esa apertura y durante todo el mes tendremos diferentes actividades, nos vamos a vincular uno de nuestros principales aliados es la Secretaría de Cultura a través de su programa Cultura Parque, vamos a estar en cinco parques llevando el mensaje de la confianza y la cultura ciudadana a través del juego, vamos a estar ahí, eso es de manera gratuita, uno de los aliados privados se vincula y es el Centro Comercial Premium Plaza, tiene un espacio para el juego que se llama Plaza Césamo y el día 12 de abril todos los papás y mamás que quieran llevar a sus hijos los pueden ingresar de manera gratuita presentando el carné de vacunación o las últimas calificaciones de sus hijos, porque es una manera de cómo el juego incentiva no importa si están en rojo no importa es como nos demuestran que están acompañando los procesos de desarrollo de sus hijos y de sus hijas y el 26 de abril tenemos digamos el evento principal que es el día oficial del mes que es el día es el 27 pero qué va a pasar en el país el 26 se ganó la lotería se ganó todo juntico el 26 nosotros estamos vinculándonos con una apuesta nacional que es liderada desde la corporación Juego y Niñez al lado de la presidencia nacional y es que queremos que el 26 de abril todo el país esté jugando lo llamamos la simultánea del juego súmate jugando donde vamos a estar todos los municipios todos los departamentos del país movilizando el tema del juego y aquí estaremos en Plaza Botero de 2 de la tarde a 6 de la tarde con diferentes actividades se vincula el INDER la Policía de Infancia la Secretaría de Cultura la Secretaría de Educación y diferentes entidades privadas para disponer actividades de juego de disfrute de muchas sonrisas para que estemos todos ahí yo iba a anotar las 300 actividades pero primero los 30 regalos del mes esta bueno son más de 300 se pueden consultar en qué página en la página de la Alcaldía de Medellín www.medellín.gov.co y también nos pueden llamar al 385 5555 extensión 5499 ahí está en pantalla nuevamente el número y pueden encontrar entonces en la página toda la programación para que se agenden a Cristi mil gracias por estar aquí contándonos estos eventos por supuesto hablando del tema llenándonos de ideas para sorprender a nuestros niños en este mes y por vivir tan pendiente de todos y cada uno sé que son muchos y que falta por atender muchos otros pero ahí vamos muchas gracias a ustedes espacios como este hacen que en la ciudad se promueva hogares protectores seguimos tejiendo hogares para que nuestros niños y niños sean cuidados con amor confianza y respeto muchas gracias abrir los brazos como si fueras a abrazar porque es que yo si quiero ver el mensaje de la camiseta que es muy bonito más juego más risas más amor ese es el mensaje ahí está claro nos vamos a una pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas que sale en un momento de gratitud para volver después de nuestra pausa es de Gabriela que a sus seis años haciendo ese ejercicio de dar gracias dijo yo doy gracias porque tengo una mamá que me ama mucho a pesar de que a veces se enoje conmigo se les perdona todo también Gabriela de seis años nos vamos a la pausa y ya volvemos estás viendo paso a paso con Susana en su clase de danza y Jerónimo en su clase de juego en nuestro mamarazzi volvemos a nuestra práctica hoy nos acompañan Manuela Arango Manuela bienvenida muchas gracias querente de la feria Infanti y Malory Cermeño que es también embajadora de esta feria que se estará realizando precisamente por el mes de la niñez el próximo fin de semana abril 6 y 7 bienvenida exactamente muchas gracias por la invitación nuevamente al programa Moni ¿cómo estás? bueno esto en este espacio queremos invitar a todas las familias a que nos visiten el próximo sábado 6 y domingo 7 de abril en Plaza Mayor a la tercera versión de Infanti Feria para Niños ya han estado aquí antes es decir que es la tercera versión como estabas diciendo y cada vez esta feria creo que se vuelve más grande cada vez se vuelve más grande cada vez hay un espacio más grande para los niños y no solamente para los niños Moni Leo que yo creo que la gente piensa es una feria infantil solo van los niños no es una feria para toda la familia incluso en esta versión vamos a tener un conversatorio dedicado a las mamás esas mamás que quieren emprender y que a veces dicen pero ¿cómo lo hago? entonces miren que aquí vamos a tener para todo el mundo para los niños para las mamás si usted quiere ir con la tía si en realidad no tienes hijos pero tienes sobrinos para mujeres embarazadas es para toda la familia en realidad es un paso a paso en su máxima expresión con todos los temas con todos los juguetes en realidad Infanti queremos que las familias como tal las mujeres embarazadas los empresarios del sector infantil como tal que también es nuestro público todas estas personas puedan llegar a Infanti y encontrar un sinnúmero de empresas de toda la industria infantil vamos a estar en todas las áreas o sea no es una feria especializada como tal en un área de la industria sino que queremos que Infanti esté en la moda en la tecnología en la recreación en la salud en la educación porque también tenemos guarderías y colegios invitados tenemos pediatras tenemos toda la parte de moda y textil tenemos recreaciones o sea muchas muchas empresas que pertenecen al sector infantil ya les voy a preguntar como por experiencias destacadas como para que nos animemos a ir también como más allá de la oferta como tal de la feria que hay pues la parte gastronómica o sea las cosas extras que encontramos pero quiero hacer un paréntesis para lo que tienes en la mano que son entradas y quiero que la gente se las gane llamando ¿los niños no pagan? no bueno las boletas son para adultos y niños mayores a 1.40 de estatura en el ingreso en las taquillas tenemos un medidor de estatura el cual es para saber si el niño paga o no paga boletería es muy económica la verdad vale 12 mil pesos para adultos o niños mayores y los niños menores a 1.40 entran totalmente gratis si la esposa o el esposo mide menos de 1.40 tampoco paga por el hecho de ser adulto por el hecho de ser adulto por el hecho de ser adulto que se vayan tacones no pero es muy importante porque eso quiere decir que si vamos a entregar dos boletas pues está asegurada la entrada de los papás o de los adultos papá y abuelo tengo dos para el sábado y dos para el domingo pero son sencillas cada una son para una persona o sea las dos primeras mamás o papás que llamen se van para se las regalamos ya está abierta la línea 268 6033 6033 de una rapidito para entregarlas ya una para el sábado y otra para el domingo dos para el sábado dos para el sábado justamente pues para que alcancen a llamar mientras seguimos acá conversando de la feria y preguntaba yo por experiencias puntuales Mallory es muy cercana al tema de las mascotas hay también algo de mascotas siempre siempre pensando en las mascotas este año no solamente continuamos siendo pet friendly sino que yo le decía Manu Manu Infanti no solamente debe ser pet friendly en el sentido de poner una coquita con agua y permitir que entren que tal si este año les traemos a los perritos bueno a las mascotas porque el año pasado tuvimos mini pigs una experiencia entonces si tú no eres digamos que tienes un niño humano porque uno es que les dicen niños a sus perros si valga la aclaración sino que tienes un perrito y quieres ir Infanti también es una feria para ti entonces pueden asistir con sus mascotas porque este año vamos a tener una experiencia espectacular para ellos donde podrán hacer agility piscina de pelotas vamos a tener además helados para perros van a tener también la oportunidad de ver productos para sus mascotas y comprarlos y show como están show de perros mejor dicho eso va a estar espectacular así que no solamente los niños los seres humanos sino que los perritos que muchos les dicen que muchos les dicen mi niño al perrito porque ya hay muchas familias que... ¿de qué altura entran los mini pigs gratis? para saber no, no, no si yo tengo un perro grande no importa el tamaño del perro esos entran gratis no importa ¿qué más hay? concretamente más allá de las temáticas mencionemos marcas productos en el escenario en el escenario principal que es tarima y pasarela como todos los años tenemos presentaciones de las academias de baile tenemos presentaciones de las academias de canto tenemos show de magia show de circo desfiles un desfile donde nuestra embajadora va a participar que es imagen de unas pijamas hermosas tenemos también en cuanto a mascotas tenemos un show del niño adiestrador bueno, ¿qué más? tenemos zona de comidas tenemos inflables tenemos areneros inflables piscinas de pelotas pues diferentes zonas de recreación y la zona de comidas ¿va a estar también la unidad de niñez? con quienes acabamos de conversar ¿qué van a ser allá? bueno, es muy importante resaltar que durante todos los años hemos tenido el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico de nuestra Alcaldía de Medellín y obviamente también de la Gobernación de Antioquia entonces la persona que estaba contando lo de la unidad de niñez va a estar presente entonces muchas personas que tengan dudas que quieran saber más de este tema vayan a Infanti este fin de semana que la Secretaría de Inclusión de Infancia y Adolescencia como tal va a estar este día los dos días en la feria para que resuelvan dudas dudas, exactamente programación entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde el sábado el sábado es de 11 de la mañana a 8 de la noche el domingo es de 11 de la mañana a 6 de la tarde si hay alguna marca interesada todavía cabe o eso ya está full bueno estamos full pero se le abre el espacio que nos llame le abrimos el espacio si no que llamen les voy a dar si quieren el número si claro el número es 317-518-5051 les repito 317-518-5051 cualquier marca que esté relacionada con la infancia la maternidad la familia exactamente que se ajuste como al perfil tenemos incluso muchas empresas que en realidad están en el sector infantil pero venden cosas de adultos de papá de mamá son totalmente bienvenidos o productos de alimentación o productos muy genéricos que sirven para toda la familia están totalmente bienvenidos según aprendí yo en la universidad en mi clase de protocolo una feria se caracteriza porque tiene los mismos productos que comercializan las marcas fuera de la feria pero a mejores precios la mayoría inclusive en la reunión que tuvimos en estos días con todos los participantes les decíamos eso aprovechen la feria porque normalmente uno de las ferias dice bueno ya lo conocí después llamo pero si yo en la feria llego y me dicen esto está a precio de feria yo me lo llevo porque me lo llevo ese es el gancho ese es el gancho claro que van a encontrar precios de feria no solamente en productos sino también en todos los servicios que vamos a tener en la feria aprovechen uno no puede garantizar todas las marcas los van a tener pero hemos incentivado muchísimo a los expositores para que lo tengan una mamá que esté planeando ya la llegada de su bebé se puede ir a imaginar su cuarto tener ideas va a encontrar absolutamente todo que si el coche que si la silla que cual compro que tantas vainas todo claro mujeres embarazadas son también nuestro público obviamente bueno genial las boletas donde se encuentran Manu boletas ya ya sí ya no tengo las dos tengo las dos muestra ahí Manuela porque las ganadoras son para el sábado va Leidy Marión Echavarría lleva esas dos boletas y para el domingo la ganadora es Sara López son las dos ganadoras Sara y Leidy nos vemos en Infanting quienes se quedaron con la gana entonces donde las encuentran bueno para las boletas entonces las pueden comprar por medio de la página web de Ticket Express www.ticketespress.com las pueden comprar en la página web y se las pueden llevar a domicilio es una opción la segunda opción es que las compren en los diferentes puntos de venta de Ticket Express hay en diferentes centros comerciales de la ciudad y la tercera opción el día de la feria pero pues lo ideal es que evitemos las filas perfecto ahí queda toda la información a ustedes gracias por unirse al mes de la niñez de esta manera por incluir también a los papás dentro del mes de la niñez porque esa es la idea que compartamos en familia juntos y les hagamos la vida muy feliz para ellos no hay nada mejor que estar junto a nosotros así que aprovechemos mientras les dura porque crecen y no creo que sea tan así entonces pues hay que dar el mensaje muchas gracias muchas gracias y eso va a estar siempre genial así que imperdible muchas actividades para llevarlos a hacerle honor al mes de la niñez y la recreación haya ese lugar que sea un mes de muchas niñerías mañana es el día mundial de la conciencia frente al autismo y aquí estaremos por supuesto hablando de autismo y de muchas personas este diagnóstico que cada vez es más frecuente que puedan estar interesadas aquí los esperamos chau chau feliz resto de tarde chau chau